A veces la vida te acorrala y hoy lleno de dudas te levantas No sabes en donde puedes conseguir la fuerza que debes descubrir Recuerdas entonces las palabras que fueron heridas en el alma Te llenas de rabia ciega al descubrir Son tantas traiciones que quieres morir Pasa la noche y ves que ya no es el mismo día Y cambias la teoría, empiezas otra vez Y el viejo dolor comienza a darte toda la fuerza Sales guerrera como ayer Vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Sales guerrera como ayer Vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Y te levantas con la fuerza princesa Tú no te dejas de la vida porque tú eres una fiera Porque tú tienes la fuerza de verdad No necesitas de nadie más porque tú eres tanta esa Como yo, vas a romperla duro Como yo, vas a gozar la vida Como yo, tienes la fuerza que rompe fronteras Pasa la noche y ves que ya no es el mismo día Y cambias la teoría, empiezas otra vez Y el viejo dolor comienza a darte toda la fuerza Sales guerrera como ayer Vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Sales guerrera como ayer Vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad